No, no es de Kenshi, él va a hacer el tren. Ah, ok. Entonces sí. Perfecto. ¿Se reconectó o no? Mucho. Está reloggeando, dicho. Bueno, los attackers son bien útiles en Defensive. Sí, ya tienen estos todos. No le peguen al fuego hasta que se hagan los stats. Enfóquense en los stats nada más. Yo le pego todos a los stats. ¡Maten a las brujas! ¡Maten a las brujas! Vámonos. A las brujas de T-Chain. ¿Cuándo quieras que ha hiciste? ¿Cándo quieras Kenji? ¿Cuándo quieras Kenji? DPS DPS Mate al Goner, mate al Goner, mate al Goner, mate al Goner, mate al Goner Ok, primero el gordo muerto Ok, DPS en el perro ya, full DPS en el perro No, pero no puedo parar, me están tirando Nos falta, nos falta DPS aquí Yo estoy solo en el grupo 3, están por su lado, yo no sé dónde Yo no me puedo mover Nos falta mucho DPS, eh Ok, el primer camp está listo, ya A ver, Logi, tienes que sacarnos de la... de la... de la... a tu ventana para que nos cures Yo estoy... tengo la ventana No te cures Estoy en eso No te cures, yo no te cures Me arrejamos un shell Dale, ¿qué es? No te cures wey Ah, ok, ya, ya. Tráelo, 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 tráelo. Eh, Neycam, ¿tienes una gelatina que me prestes? Curen, curen a Karina. Dejen Karina. Bien, Kenshi. Curen a Kenshi, curen a Kenshi. Gracias. Ok, vamos. No, 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 no. Matenlo, no lo resisten. Eso no solo. Maten primero al perro. Maten al perro. Estoy desconectado, Karina. Es que me congelé y me caí, no sé, no sé si estoy drogada. No estoy desconectado. Jala al otro, jala al otro, jala al otro, este, Kenshi, al de adentro. ¿Cuál es Kenshi? Se abran a DPS, eh. No. Porque yo estoy básicamente llenando el grupo 2 solo. Todos aquí conmigo. ¿Alguien vi si salieron? ¿Qué pasó? Si alguien vi si salió el Gunder. Es que nos tardamos, no sé si salió el Gunder o no. Segundo Gordo muerto, Shadow. Ok, ya únanse away. Buenísimo Dunker. Ahí viene, ahí viene. Ah, eso no son, eso no son. Podrías preguntarle. Ahí está el Gunder, ahí está el Gunder. Jala a Kenshi. Comenlo, full DPS. Jalenlo, 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 jalenlo. No lo quemen ahí. Cuiden a Kenshi, cuiden a Kenshi. Hay dos clerics y no pueden curar. Jalenlo, jalenlo, jalenlo. Que se ven, que se salga de ahí. Jalenlo, jalenlo, jalenlo. Que se ven, que se salga de ahí. Aquí lo reseteamos todos. Maten a este y todos reseteamos. Listo. Listo, me tomamos. Ok, todos reseteamos. Todos al reset. Los que tienen el agro. Un cleric. Este, Shabran, quédate conmigo. Con Karina también te quedas conmigo. Vamos directo a la magra. Creo que tengo todo el agro. No se rota esta puerta. Ya está por romperse. Ya lo van a romper los de su play. ¿En qué parte andan? Ah, en acá. Apenas rompan, jalo la bruja, ¿no? Ajá. Sí, pero no sé por qué no la rompen. Ya debían de haberla roto. Es que vienen unas bombas, Shadow. Unas pequeñas bombas. Y a veces no la rompen entera. Sí, está muy poca vida. Sí, está muy poca vida. Ahí está. ¿Dónde está? Jálalo, jálalo Kenshi. No le peguen hasta que salgan. Vean bonito, pero no le peguen hasta que salgan. fuélı piez. Ok, fuélı piez. ¿Qué es eso? Kenshi, solamente agarras el agro del boss, nada más el boss, todos los demás quemen y te lo llevas, osea agarras el agro del boss y te lo corres sobre la plataforma Loge de ahí, no cures porque hasta que matemos a los adds, hay que quemar rápido a los adds ¿Me cures solo en ese boss? Perdá, Shen, quedate acá abajo, acá abajo, perdá, Shen Voy a hacer el de arriba Espero que hagan un poquito, ¿verdad? ¿Cómo? Normalmente el icon es peor en el juego, le pegamos al pot Ok, ustedes quemen el pot, todos los demás dps en los adds Ok Sí, dale, dale Hand of Reselection a Kenshi Ah, yo lo tengo Ya tengo Hand of Reselection Igual, yo me curo solo Igual, yo me curo solo Ya va a salir el boss Atentos Esperen a los adds Que vengan los adds Que vengan los adds Bien, bien Kenshi así Eso Gunner primero, Gunners primero Lo tengo que cerro Me gusta dejen a los assassins en el pod que ven al boss listo aquí voy dale ve Karina, ve Karina, tengo mucha larga, ve Karina no 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 esperen esperen bueno, viento de peor esperen, no se viene bien todos los assassins agarren, alguien que agarre el lagro del perro yo los voy a resetear no, cure, no cure, no cure voy para allá voy para allá ahí ya tienen Nikon miren que los assassins vienen conmigo no, se quedaron los assassins creo ah no, ahí viene se nos quedaron dos aquí pues maten al perro, maten al perro yo tengo los assassins no 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 Tengo el agro, voy a arrepentirlo. Yo lo tengo, yo lo tengo. Ok, este... yo hago el tren, Shinito jala al perro. A ver si aguanto. ¿Listo? A ver, dale, dale, dale. Ahí va Kenshi, va Kenshi. Jala lo, Shinito. Ok, que bien, full DPS, full DPS, full DPS al perro, enfóquese en el perro. Nada más en el perro, no hagan AOES, nada más en el perro. Mata alguien bien, ahí va. Matamos al perro y entonces a reset. No, yo los rasteo, ya los tengo Ok, vámonos todos Karina, Kardashian y Shinito quédense en la Torre Blanca No, Shinito no, me quedo con ellos, normalmente yo me quedo con ellos ¿Quién es yo? Ah, Sifun Vénganse todos los demás conmigo, entonces Karina y Kardashian quédense en la Torre Blanca, todos los demás conmigo Shadow, cuando se mueran los NPC te mandas y te mando... BG? No, mándale tú y este... Tú haz y usa Pan of Lead, perdón no, tú expliques que los tienes que juntar a todos, tienen que estar todos juntos Este, los dos, los dos Clerics, Focus en los Hells en este... En Kenshi, todos, nadie se mueva hasta aquí, yo les diga todos aquí Y Kenshi, en cuanto veas que se muevan los Sats, tú los jalas Dale Y ayudaría también que le lanzáramos Blint No te olvides de darle Blint en un área Bueno Digo... Si los aguanto Hmm? Creo que si los aguanto, si Es que no tengo Iron Skin Si, pero tú te lanzas primero y luego podemos venir y nos dan Icon y yo y lanzamos Blint Ajá, ajá Para ayudar No meterse una hoja al agro Atentos eh, cuidado Atentos eh, cuidado Nadie pegue, nadie pegue No, 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 nada, 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 Kenshi, nada, Kenshi, no hagas nada ahorita Sí, 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 sí Deja que se lleguen solos Ajá En todos ahorita que voltee a Yaminsan Ya volteó Ya, que dispare, que dispare a Yaminsan, tienes que disparar User left your channel Ok, voy No me hagas nada Amor se nos mataron muy rápido Yii, te toca a ti Naiken Ahora Habrá que matar a las brujas ojo bueno buenísimo jaja buenísimo ok ya sabes todos mhm Este Kenchi vas a tanquear a Pachif El grupo 3DWC es complicado No había notado la carota que tiene arriba de la puerta Está genial Loget, Loget, también te vas a ir con Oku, vas a curar a Kenchi No tenemos a Fenryu, nos vas a curar a Kenchi Loget Baja el grupo, baja donde esté el grupo 4 Todo grupo 4 debe estar abajo, todos los demás aquí conmigo Defensa Sí, no, 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 fíjate dónde está el grupo 4 Fíjate dónde se van a parar Donde esté Oku tú vas a estar Kenchi, 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 aquí te veo Donde esté Oku tú te vas a parar Oku, Oku, Oku La marque con una flecha Abajo, ve con ella, ve con ella rápido Loget ¿Me voy abajo de una vez? Sí, ya, ya bajen, ya bajen, ya bajen Todo el grupo 4 debe estar abajo, solo el grupo 4 Y todos los demás arriba Yo igual, Gunner No, quédate aquí, quédate aquí Stendray No, 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 que se quede aquí Ok Ok Ok, full DPS Ok, full DPS Tiene que morir antes No 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 es una pregunta Pregunta Ok, Gunners primero Gunners primero Cuírate, cuírate wey Ok, DPS en el dragón Pachil Gracias, Karla No agarraba el agro, Piniércules DPS en el dragón Pachil No, 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 en dragón Ah, perdón, es que yo acabo de revivir No vi que seguía vivo Ah Hacemos a este, y después de este todos a Pachil Curen Ampe, Curen Ampe Uy Yo iba a Amperion y todos ya bajen a Pachil Sacrificio Humano Voyo, Carda Voyo, Carda Sacrificio Humano Sacrificio Humano Sacrificio Humano Me voy a poner en huelga Alta HP para bajar Curen Ampe Curen Ampe Gracias Este... Draco, voy a ayudar a Defense Draco, voy a ayudar a Defense Draco, voy a ayudar a Defense Cúralos O Revivelos Loga, pasate la defensa, por favor Me mataron 3 Ranger Agradecer User left your Channel No iban a Choki O bueno, que arriba, que arriba el grupo 4 Y un poco más No, 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 no. Si, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no No, no, no Ok. Uy, oye, este, voy a revivir al Grupo, al Grupo 4, este, Chabran. Chabran, quédate cuidando al Grupo 4. Hale es en el Commander, Hale es en el Commander. Ah, Ico tiene el Agro. Ah, Ico lleva a la de frente. Hale es en el Commander, focus los Hale es en el Commander. Focuse, todos los que puedan curar, curen el Commander. Focuse, todos los que puedan curar, curen el Commander. Hale es en el Commander. Ahí está. Hale es en el Commander. 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 Cúrate, wey, cúrate, wey. No tengo nada para curar. Uy Perfecto No manches, Lira Ok, ya saben cómo funciona Todo el mundo en silencio Cuando todos estén juntos Voy a decir quién no puede rolear Así es Este, no habrán caja todavía, voy a reloquear Ok Mames, Licho, ya le iba a abrir, güey No tocan Ya le iba a abrir, güey Si no avistabas Y reloquean salir Ok, vamos a rolear de primero el auge No puede rolear Endre, Snow, Amperion, Egea, Dion, Unuser, Ocusita, Shadow y Siphon Solamente pueden rolear los que tengan el set completo o invitados En este caso no hay Siempre digo las reglas para que se les quede en la cabeza Un Yaser Un Yaser ya cayó Si, un Yaser ya tiene Mira, está bien porque ya cada vez más gente tiene el set Avis Ajá Yo tengo el Avis, siempre le doy paz ¿Tienes todo el Avis? Si ¿Y por qué le das paz? Ah, porque lo tienes con tu templar o con quién? No, con él Uh, lo que salió Por favor, algo Salud Ok, ya saben, paz Y no la voy a rolear ¿Qué salió? Mmm, nada más El fuerte contacto Amperio El Echa está bien ¡Lo ruuuuy! ¡Masic Jerky! Para lo Gunner Para Gunner ¡Lol, huevón! Ese es el King El que está buscando ¡Ja, ja, ja! Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero ¿Cómo se cumple tú todo mi King? No, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero Amperio, ¿la tienes también o...? No, ese no, yo no Ah, tuya entonces Oh, pero sí, así es Nada más me faltarían los botes Uy, párate ¡Venga, lote a la caja! A ver el skin A ver qué tal es ¡34 detalles! ¡Está huelísimo! No, no hubieras, no hubieras ganado, güey Mira ese skin ¡Qué vergüenza! No, no, que puede ser A ver, Amperio Eres un desastre universal ¡Miempre sale en el Lord! A ver, Amperio, ¿dónde estás? ¿Quieres ver eso? ¡Dos! ¿Viste en la realidad? ¡Dos! ¡Dos! Vale, chaval ¿Dónde estás, Amperio? Ahí estás A ver, ponte la, ponte la, ponte la Llevamos récord, ¿verdad? Llevamos como nueve Duns de vez sin fallar Sí, no digas nada porque después empezamos A la próxima yo me encargo de que vayamos ¡Eh, güey, yo llevo 28! ¡Oca llevo! Ese arrelogueó porque dice que se le trabó esta cosa Esta sería mi Tresia Barrón de Eternal Bastion Tresia Barrón Tresia Barrón Yo tengo, ahorita que agarre Pachi, voy a tener 33 pasadas con esta legión y una con esta No hay Buenísimo 33, no manches Sí, 33 ¿Cuál de todos los, los files? 33 Sí Sí Te hubo 14 Ampe, ponte la, ponte la pechera, quiero verla Voy a esperar a que se me trabó el juego ¿Qué p***? ¿Qué p***? ¿El staff super poderoso? ¿Están super poderoso que te craché a la PC? ¿No? No Sí, yo sí lo he visto Sí, yo sí lo he visto Y se me queda hecho a la PC Ufff Y esta es la web de Eros Alianza Pachiclau ¿Cuál es esa, güey? Eros Alianza Pachiclau ¿Cuál es esa? Esa es la de catalán Uuuu, gracias Jaikus Ahí está, mira Buenísima, Kenshi Ya, miy Jaikus Aguda Ay, miy Ay, miy Ay, miy Ay, míy Y la tiene La tiene Daniela, está hermosa Buenísima, Dani Si, está muy muy buena Ya, dejenlo de ver, porque les voy a cobrar, ¿ok? Uii, ya Eh, ok, me voy Chao, no se enoje señora ¿Alguien ocupa esto? ¿Descanses? A ver Chicos, es esto Yo 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 Agarra tu cajita para ir a farmear Para mi ser de mítico Así que me voy a violar a Ampe con la mirada ¡Lol! ¡Lol! ¡Está muy bonita la pechera! ¡Muy bonita! ¡Está muy buena! ¡Cóbrete! ¿Cómo es eso? ¡Vente! ¡Cóbrelo! ¡Cóbrelo! ¡Vámonos! Y bueno ¡Muchas gracias por las rooms, chicos! De nada Pompom Por ahí me dijo Pompom que Feita está enferma Así que va a estar ausente en tu par de días ¡Oh, caramba! Tengo que mandarle un whatsapp que se mejore ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Descansen! De nada ¡Gracias! ¡Chau! A mine me muestran su set de ETC porque no tengo ni una pulga de allí Así que olvidenla Olvidenla Ok y ese yo quiero si íbamos déjenme nomás mira 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 pero que